Mundo Dantesco TV Me acaban de decir que un día como hoy, en el año 959, Edgar el Pacífico se convierte en rey. En Inglaterra, claro. Es chichón. Más o menos en el año 1500, un día como hoy, en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón es encarcelado por calumniar contra el rey. Eh, ¿qué me dice? En 1777 se firma en España un tratado de límites en América que decide qué pedazo de la torta se va a quedar España y qué pedazo se va a quedar Portugal. En 1791, en Francia, se suena por primera vez la Asamblea Legislativa. Un día como hoy, en 1792, se publica el primer número del diario de Barcelona, uno de los primeros diarios serios de Cataluña. Más bien. Un día como hoy, en 1795, este tipo, Napoleón, se anexiona para Francia los países de Flandes y Lieja. Se los anexiona. Un día como hoy, en 1800, España se de Luisiana a Francia. En 1812, en Montevideo, Uruguay, fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles. Un día como hoy, de 1814, fuimos derrotados en Santiago, Chile, por el virrey del Perú. En la batalla de Rancagua. Tuvimos que esperar hasta 1817 que venga San Martín a rescatarnos, po. Jeje. Y vamos con otra. Un día como hoy, en 1907, en Nueva York, se empiezan a usar los taxímetros. Un día como hoy, en 1908, en Estados Unidos, sale a la venta el Ford T, de la compañía de Henry Ford. Un día como hoy, en España, en 1975, un atentado contra cuatro policías es la primera acción de Grappo. Un día como hoy, en Dinamarca, en 1989, se reconoce la unión entre personas del mismo sexo. Un día como hoy, en 1994, cerca de Quebec, Canadá, Emmanuel Dutouat, un bebé de tres meses, es asesinado por la secta del Templo Solar. Joseph Di Mambro, el líder de esta secta, decía que el bebé era el anticristo, y por eso decidió apuñalarlo repetidas veces con una estaca de madera frente al resto de la secta. Con ese último comentario terminan las efemérides de hoy. Si este último comentario te hizo quedar un poco triste, es para que recuerdes que el mundo en el que estamos puede ser dantesco, o puede ser hermoso, en función de las cosas que hagas, y las cosas que haga la gente que está a tu alrededor. El mundo es de todos, y todos somos el otro. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.